Buenas noches a todos. En el radio del ritmo, el más alto nombre que se puede pedir a un socio en esta ocasión, en esta reina, es tres ruidos largos y tres ruidos cortos. Para ello voy a pedir a todos mis compañeros de hoy que por favor pasen aquí en frente. Juan, para mí. 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 Juan, para mí.